A nivel cultural es evidente que estamos acercando la cultura a todos los públicos de la ciudad, desde los más pequeños hasta los más mayores, y al final estamos haciendo que toda la ciudad de Badajoz sea partícipe del mundo de la literatura, del mundo de las letras y, por supuesto, de esta gran fiesta cultural que es la Feria del Libro. Difusión que hemos estado haciendo de todos los autores que vienen a la feria, además dándolos a conocer previamente para que todo el mundo los pueda ver en nuestras redes sociales, sepa quiénes son, qué es lo que han hecho, aparte de los libros que han escrito, pero también conocerles por sus otras facetas y aproximar esas figuras al público general para que sepan que se van a encontrar cuando vienen a la feria. No deja de sorprenderme que en este lugar se acercan tanto los más pequeños como abuelos, como edades medianas, hay mucha gente, está muy viva la feria este año, honestamente. Cada vez hay más público infantil y juvenil que está comprando libros, cada vez hay más niños que quieren leer, tienen ahí sus colecciones, su saga de libros que quieren completarla. Llevo apostando en la librería 3 más, sección de juvenil, porque es verdad que los jóvenes están leyendo un montón. Una feria que funciona muy bien, que hay que seguir potenciando y que tenemos que seguir haciendo que cada vez sea más gente la que se acerque y disfrute de ella. La feria que funciona muy bien, que hay más gente la que se acerque y disfrute de ella.